A tres años que un sismo de 8.2 grados azotara la región del Istmo de Tehuantepec, en la ciudad de Juchitán existen instituciones educativas, viviendas y así como edificios públicos que no han terminado su proceso de reconstrucción. El sismo que tuvo como epicentro la localidad de Pijijía, Panchiapas, tuvo un saldo de 102 muertos en tres estados del país, más de 900 heridos y miles de damnificados que siguen padeciendo la ausencia de apoyos gubernamentales. Pese a que el gobierno destinó en este año 559.805.408 pesos para el Programa Nacional de Reconstrucción en la ciudad de Juchitán, se estima que cerca de 4.000 familias siguen sin recibir apoyos para la reconstrucción de sus viviendas. Vamos a hablar de un total de cerca de 5.000 paisanos, que ahorita quizás han sido beneficiados cerca de 80, cuando mucho, 100 paisanos. Imagínate, estamos a dos años, tres años ya prácticamente de ese desastre natural. Y te quiero comentar que hemos recibido malos tratos por parte de la OTA Federal. Hemos hablado con los encargados de CONAVI, con Marisol Cruz López, con los que manejan el Programa Nacional de Reconstrucción y nos dicen simplemente que ya no hay recurso. El Programa Nacional de Reconstrucción de Escuelas destinó 74.590.038 pesos para la realización de 113 acciones entre reparación, rehabilitación, reconstrucción, adecuación o equipamiento de los planteles educativos en el municipio. Sin embargo, existen al menos 10 escuelas que aún no concluyen. Se destinó la cantidad de 41.157.977 pesos para la rehabilitación del Palacio Municipal y la Casa de la Cultura y aún no concluyen los trabajos de restauración. En el caso de las viviendas que fueron dañadas, fueron afectadas, muchas de las viviendas hace un año, hace año y medio, ya se terminaron unas, ya recibieron unos recursos. Sin embargo, lo que le llamaban el segundo censo aún no se ha atacado en todo, o sea, no se ha recibido el dinero para muchas familias. El gobierno federal dice que ya van a entregar las tarjetas y las tarjetas que ya, las personas que ya tienen tarjeta, perdón, también ya van a salir los recursos. Sin embargo, hasta el día de hoy, pues todavía se tienen pendientes muchas cosas, ¿no? Como usted dice, a tres años de lo que sucedió, pues todavía, todavía estamos trabajando en la reconstrucción de Juchitán. Siguen pendientes por concluir también la Biblioteca Pública Gabriel López Chiñas y la Iglesia de San Vicente Ferrer en este municipio. Las heridas que dejó el sismo no han cerrado. En la ciudad siguen los rastros de este terremoto que le quitó la tranquilidad a los habitantes de Juchitán, Oaxaca. Y es que los movimientos telúricos se siguen presentando en esta ciudad que también ha sido azotada por la pandemia del COVID-19. Con imágenes de Alejandro Muñoa, reportó para Meganoticias, José Luis López. Gracias. 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 Gracias.